Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos la última actualización a Labs Free que se llama Ambient Guitars, que son una serie de pads creados en base a sonidos de guitarras. En total tiene 10 presets, la mayoría de ellos muy buenos, incluso hay uno de guitarras eléctricas. Aquí los pueden cargar. La rueda de modulación parece modificar alguna de las variables, cambia dependiendo del preset en el que estén. A continuación vamos a escuchar todos los presets. Gracias por ver el video. 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 Pues bien, esto sería todo por el momento. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.